de Snowrunner ya despejé todo el mapa un laburo, si hubiera a ver, si hubiera hay una misión activada si hubiera grabado todo lo que era la exploración hubieran sido 20 capítulos o más capaz solo de explorando no, no, una locura la exploración una locura, inclusive encontré este umbral a otro mapa que está cerrado con un candado, pero encontré este que está abierto y pude pasar al otro mapa este, que me parece que es más grande que este todavía, no lo exploré, solo fui y volví este, bueno, en este episodio lo que vamos a hacer es el puente de madera para después cruzar el puente, obviamente y hacer piedras caídas, enseguida así de tirón, los dos si nos da el tiempo, si no, uno y uno así que, bueno vamos a ver a ver qué onda vamos con este que la verdad me queda poquito combustible 127 litros, 126 sigue bajando la cosa 525 y 124 y no sé si me va a dar tengo la madera hasta ahí en la punta estuve ahí, yo no me di cuenta la verdad, soy un vejiga tuve la madera todo el tiempo y no me di cuenta de agarrarla la hubiera traído y ya hubiera hecho esa misión a esa rata en fin no sé si le pongo a este camión parecía bueno pero no sé, eso de la suspensión eso que se activa y se desactiva no, no la verdad a mí no me llama mucho la atención para la madera donde está bueno es por arriba esa piedra no queremos que vueltes upa la la bueno quizás no sea esta la ruta que haya que hacer me parece que esta no es la ruta no, no, no creo que esta no es la ruta me dice que voy a volcar va a hacer todo al pedo esto esta no es la ruta no por acá no era o si a ver uah no sé el tema es como ahora para salir de acá sin volcar ya veo que volqué no hay nada de acá al lado como para decir ah ahí no ah nada inútil totalmente inútil a ver como sale esto ahí va bueno ahora quedó trancado en el árbol bien pero por lo menos no volcó por lo menos no volcó como se me complican siempre cosas que son fáciles yo me las complico de una forma tengo una facilidad para estas cosas para complicarme la y ahora no sé no sé ni qué estoy haciendo ahora claro que no puedo dar vuelta ahora los árboles mucho no ayudan no se ve un zorullo me acaba de volcar no ahora voy acá para el otro lado increíble ¿por dónde carajo se va acá? vamos a bajar ahí al agua bueno acá está el camino camino acá y el otro lado ay qué rico para llevar la madera ahora qué rico para llevar la madera me gustó esperen que voy a hacer la miniatura bueno ya hicimos la miniatura tranquila tranquila vámonos que nos vieron vámonos que nos vieron dije acelera muchachos acelera ahí más agua qué lindo qué lindo qué lindo no me va a dar el combustible ya me la veo bien que el combustible esta misión se va a complicar un poquito a ver vamos a ver a ver que me parece que tiene que traer combustible bueno estamos de vuelta creo que me da al final corte porque tenía que ir al baño pero estuve viendo ahí tengo la Ford F750 la Ford F750 la tengo acá cualquier cosa me voy con la Ford papapapapa todo por acá como acá no puedo cruzar todavía me tengo que pegar toda esta vuelta y vengo y cargo pero por ahora yo creo que puedo tengo 74 litros vamos a ver acá por donde me conviene ir hay piedra, árboles está complicado voy a ver si no vuelco voy a tratar de ir por ahí arriba va a estar difícil eso de no volcar pero casi ya arrancamos ya desde el vamos para no perder la costumbre no se ve un zorongo a ver si me conviene ir por arriba de las piedras si puedo no se uy ahí va los árboles no te dejan ver nada no pude ver la altura de la piedra no de las ramas no te dejan ver un zorete y si ponés la vista adentro igual no se ve mucho tampoco por acá ahí va perreo las piedras el tema por las otras piedras ya era imposible mirá para adelante esto se va a complicar acá está muy inclinado y este camión es muy inestable no se por qué tiene toda la pinta de ser buen camión pero es lo más inestable que hay no sabemos si zarandea nada que ver hay otros camiones que miden 40 metros de alto y ni se mueven bueno gestión de carga se desarmó la casa habría que ir por acá pasa que el camino never habrá bujo vamos a vamos a ir por donde vienen en principio todo se va por el pendiente puente no se por qué no dan más madera si ahí hay más madera mirá todas las talas madera que hay ahí tendrían que poder dar más en fin incoherencias del juego no es perro cuando quiere el juego estoy apuntando para allá porque la cámara la cámara no está para ahí la cámara está para ahí igual lo tranca ahí yo no sé es perro never in the life bueno veremos dijo un ciego a ver qué pasa se zarandea mucho el camión se zarandea mucho y esto que nunca lo entendí qué es lo que hace esto no sé en qué ayuda eso la verdad no sé en qué ayuda se sigue zarandeando igual o sea que no sé no sé muy bien cuál es la utilidad de esa función de la suspensión a ver si vengo más despacio viajo en el tiempo del pasado o sea más despacio no podía venir igual golpeó o sea solo me faltaba subirme un DeLorean bueno acá no esto es imposible otra vez va a querer volcar y ahora va a querer volcar para el otro lado a ver por dónde vamos ahora hacemos el efecto péndulo para el otro lado ahí 43 litros espero llegar espero llegar el cabestrante no le da no tiene mucha fuerza le estoy dando pero como si no estuviera haciendo nada a ver aquí el otro eh eh a ver a ver este otro es el tronco principal ese no sé cosa que es un arrusto de estos que no aguantan nada por dónde fue que vine yo yo crucé yo no pasé por el agua yo crucé por algún lado no me acuerdo por dónde bueno no me va a dar el combustible 35 litros 35 litros la vea muy difícil muy difícil lo veo para los que chupa esto no anda no anda no anda pero que chupa este camión si lo ves parado la puerta de un bar es el lugar ideal para él porque chupa que da miedo no anda pero que chupa seguro como una esponja chupa este camión una máquina que traga combustible bien no tengo otro árbol porque aquel no le va a dar porque aquel va a volcar 27 litros eh estoy vivo no me pregunten por dónde estoy yendo porque no tengo idea lo único que sé es que por acá no paso bien buena cagada mandé 24 litros y por acá no era a ver eh los árboles no este de acá tampoco no llega solo este bueno vamos a hacer milagro bueno parece que no no va el milagro no va a pasar esto va a querer volcar bueno 19 litros esto una foto no sale gente lo más triste es que yo no sé por dónde es que tengo que ir ni me acuerdo no tengo la más mínima idea por dónde vine no tengo la más mínima idea por dónde vine vamos a una cosa 15 litros no voy a poder usar voy a ir a buscar la F750 y ahora seguimos bueno estamos de regreso y me estoy dando cuenta que tengo piezas de reparación acá puedo este puedo hacer la misión esta del Chevrolet ya que estamos no me acuerdo cómo se llamaba pero esta misión ya que estamos a ver cómo se llamaba esto 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 era la entrega fallida era no perdido la ruta no bien abandonado no bueno no 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 bueno no pero ¿cuál era esta entonces? ¿cuál era esta entonces? ¿cuál era esta entonces? pero yo ya le entregué lo 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 ah claro sí 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 no lo encontraba bueno reparar chero ¿qué es esto? ehhh ¿cómo es esto? listo ya que tenemos uy está deshecho la caja eso estaría bueno recuperar eso que están ahí ahí está ese auto y dos chasis no un chasis de camión eso estaría bueno recuperar ir juntando partes para armar los camiones y ya de paso te los quedás bueno ese camión se va a quedar acá y no uy ¿por qué no puedo cambiar el ¿de dónde está el otro? ¿está cerca entonces? ah ya lo veo ya lo veo ya lo veo espero no volcar por acá por acá fue que vine no me acuerdo que haya venido por acá no pero yo por arriba de estas piedras no pasé ni a palio imposible vamos a cargarle combustible ay no llega no seas malo no llega a ver ahí ahora sí ahora sí y de la vaca pequeña tengo ahí esto está con 165 litros no seas malo tenés que poder salir de ahí está a ver yo como salgo de acá o no se ve porque no se ve con el tema de los árboles uno no sabe lo que está haciendo acá que no veo que no veo que no veo que no veo ahí ahí va ahí va bueno quédate ahí mientras vamos a ver ahora cómo puedo sacar esto si sentí un lugar podrido ahí ahora con combustible debería de poder debería de tener más fuerza por lo menos bien vamos a ver ya ay que complicado no no ahí se quedó no 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 hay caso ojojojojojojojo ¿con qué? pero ¿con qué? Claro, muchacho, que va a salir de ahí. Es más, 700% seguro que vuelco. Pero seguro. Que no veo a dónde tengo que ir. Bueno, no se ve una mierda, loco. No seas malo. Así es imposible jugar si no se ve por dónde va. Tener mucha paz, pero mucha paciencia es algo que yo no tengo. No hay una mierda. No hay otra mierda. está tocando las piedras están las ruedas apoyadas o sea que no sé por qué no avanza si no está tocando nada así no se puede así no se puede no se ve nada si me fue para atrás, lo que había conseguido lo acabo de perder no sé no sé no sé, quedó esto quedó mal acá, quedó mal 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 y no sé por dónde salir no se ve no sé por dónde me lo estoy hablando Que no sé, está como trancado en algo Por ahí ¡Pah! ¡Qué complicado! Ah, por ahí vine hoy, ahora reconozco el lugar, pero entre medio de los árboles no se ve nada, ¿qué vas a conocer? Estás loco, no se ve un sorete ahí, deja quieto No se ve nada entre los árboles, eso es una cosa que tienen que arreglarlo, no puede ser, no podés pasar ahí La única forma de pasar ahí es que los árboles, y si no se ve, qué gracia tiene El surco vamos a dejar, que se vaya toda la mierda Que se vaya toda la mierda, sí señor, qué misión complicada Gestión de carga Todo para hacer un puente de morondanga Porque es un puente de morondanga Y vamos, no hay dos sin tres, ya que estamos vamos a hacer la otra Hicimos tres en cargo en un solo vídeo Vamos a hacer el de las piedras ahí, el puente Bueno, acá por qué lado entro, por la izquierda Este camión no es para este mapa Este camión está para, o sea, la actualización es un DLC para esta Season Pass, para este mapa Pero es malísimo para este mapa No digo que el camión sea malo, porque no me parece que el camión sea malo Pero para este mapa no sirve Para este mapa los únicos camiones que sirven son los rusos Los que se usaron en Tainer, son los únicos que sirven acá Este tipo de camión no sirve para este mapa No puede, no puede, se entierra Si le das potencia se entierra ahí, que despacio Que demorás una vida Hay que darle potencia, pero se muere Se entierra, se entierra Ahí se empieza a enterrar, se empieza a enterrar Ahí va, ahí se va quedando Se va enterrando y se va quedando y se va quedando Mira como queda Por lo menos el parabrisas no se ensucia Ah, y ahí se quedó Ahí se quedó Y no llegué, no, a donde tengo que llegar Donde es que se sube, porque yo pensé que se subía por acá Ah, no Mirá todo lo que hay que hacer para subir Ahí es el único lado, si Ah, nadie dijo que iba a ser fácil Este camión no es para este mapa Todo muy lindo el camión Mucha pinta, mucha facha Muy moderno, muy modelo de 2020 Pero no Me quedo con el Wild Western Star El viejo Se defiende mucho mejor que este No avanza, no avanza, no avanza, no avanza Agradezco que haya árboles para agarrarse pero no te dejan ver Ok, parate Entra Porque Noior O bien, salgamos el eje ese podemos agarrar la mud de esta y nos vamos ah, antes que nada hay que activar el encargo me dijo no? ay, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, revuelvo atrás quedan dos, bien A ver, más despacio no puedo pasar, no seas malo. Tengo una forma media extraña de exagerar el juego, a ver si. Bueno, hay encima del otro lado, bien. Hay un camino ahí, ¿a dónde va ese? Creo que ya lo explore, ah, sí, lo explore, sí. Bien, bueno, tres encargos, por fin, este camión no me gusta, no me gusta. Lo voy a seguir usando porque está, me valió 2,99, así que hay que seguirlo usando. Creo, 2,99, 3,99, no me acuerdo. Gracias, ahora los trenes pueden llegar aquí otra vez. Los trenes yo voy a pasar por acá, por ahí va, mejor dicho. ¿Qué tan despejado quedó? Ah, quedó, 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 quedó. Por fin algo bueno, quedó bien despejado esto. ¿Pero este camión? ¿Querés cruzar la vía y vuelca? Este, porque yo he pasado con otros y por vías no hay drama, es solo con este camión. No, no hay tutía, no, no, no. O vas por un lado, vas por el otro, pero no podés, este. Está destruido este camión, vamos a mojarlo por acá. Acá, vamos a mojarlo acá. ¡Eh, eh, eh! Dejame llegar al árbol. Ahí, te vas a quedar acá. Bueno, y esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.